¿Quién trae tu brota? ¿Tu porro? ¿Tanto mosquito? Yo no he usado el spray ese ni una vez, el off, mami pero mira que eso se te esta cayendo de ahí, eso es así no, está lleno de donde, eso no es así, no es así. Gloria, ¿a qué hora pensaron que venían ellas? ¿No me dijeron? ¿Llámala? ¿O no? No, no me dijeron. ¿No me dijeron?